La interfase amigos MX512 canales Aquí tenemos las luces Las estamos programando Ya saben Tenemos en venta, también tenemos en venta las cabezas Para la gente que Tiene dudas, las resuelvo Es para cualquier equipo Windows No es el software, no es muy pesado Requieren poco espacio O sea, acá se ocupa 300 MB No es algo pesado Esto lo hago con FreeSailer Puedes Combinar estos movimientos Aquí le voy a quitar el color Para que sea diferente Ahí le puedo aplicar también las figuras Lo puedo hacer más rápido también Ahí más rápido Aplicar unas figuras Son 512 canales Las luces son 6 colores Más abierto También figuras son 6 figuras Más abierto Los mini bin Los minibin Tienen 12 figuras Más abierto Y 6 colores Y también tiene medias colores Los spot y los bin Los bin son completamente nuevos Las spot también También tengo de 30 Así es que ya saben Cualquier duda Estamos aquí Para ayudarles Todos los clientes ya saben Puedo hacer Llamadas Por si tienen dudas O algo Todos estos movimientos Los hago con FreeSailer Ahí tiene puestos los gogos Vamos a ponerle los gogos Colores Colores Ahí mira Va cambiando de colores Aquí está el FreeSailer Lo voy a detener Lo voy a detener